Me acompaña en el estudio la chef Bieliski Prada con una deliciosa sopa de mariscos. Bielis, bienvenida como siempre. Y este es el olor que se huele ya en el estudio. Híjole, ojalá pudiera traspasar la pantalla porque huele delicioso. Gracias. Es original de esta riquísima sopa de pescado. Hoy vamos a hacer una fosforera, Karina. Vamos a ver rápidamente los ingredientes para que en sus casas tomen nota de esta fácil y deliciosa receta. Ok, para esta receta vamos a utilizar mariscos. Yo sugiero que sea el que más le guste a usted en casa. Tenemos en pantalla todo lo que es la receta. Aceite de oliva, cebolla picada en cubo, pimientos picaditos en cubo, ajo, cebollín, ajo porro. Vamos a tener sal, pimienta al gusto, media taza de limón, un litro de tomate licuado, media libra de frutos del mar surtidas, media taza de vino blanco y una rama de perejil. Buenísimo. Con esto de la mágica de la televisión en su casa, bueno, aquí ya tengo ya limpiocito todo lo que son los frutos del mar, varios frutos del mar, mezclados, pulpo, camarones, mejillones. Pero ya aquí tenemos, ya previamente ponemos en una ollita con aceite de oliva, para sofreír todo lo que es la cebolla, todo lo que es el picadillo que hemos hecho entre cebolla y pimientos. Todo lo que le va a dar el sabor. Todo lo que le va a dar el sabor. Y luego, ya yo había puesto aquí, esto tiene como unos 15 minutos, vamos a apartar un poquito aquí para que la gente vea los televidentes de mi casa, a ver si podemos hacer esta toma. Y eso es solo con todos los ingredientes y aceite de oliva. Y esto es solamente con todos los ingredientes. Y entonces tenemos este sofrito aquí, que creo que... Sí, sí, lo podemos ver ahí, está bien, sí. En este sofrito, lo que hicimos fue mezclar todo lo que ya es el pescado, y entonces pasamos a hacer lo que es ponerle un poquito de tomate licuado, fresco, ¿ok? A nuestro sofrito con todo lo que son los frutos del mar. Le mezclamos tomate. Ahí se ve buenísimo. Y luego le vamos a mezclar el fumén, que es este caldo de pescado que ya previamente preparamos. Y esto lo prepara simplemente hirviendo el pescado, ¿no? Ok, hirviendo las cabezas de pescado, las cabezas de camarones, luego colamos muy bien y dejamos por dos horas ese caldo de pescado. Buenísimo. Ok, luego le ponemos un poco de sal a nuestra mezcla. Le vamos a poner un poquito de pimienta, sal, limón, que es muy importante en esta receta. Un poquito de sal, ¿ok? Y un poco de vino. A mí me gusta usar el jerez, que es un vino de cherries, un vino blanco. Así es. Ok, para darle un gusto diferente, un poco más. Yelly, una vez que mezclamos todo esto, ¿cuánto tiempo se tiene que dejar ya hirviendo para que esté listo? ¿Cómo sabemos que está listo? 15 minutos, pero como yo tenía esta mezcla previamente hecha, el tomate ya estaba precocido, entonces aquí lo que estamos dejando es que se caliente 5 minutitos, 3 minutos y ya está lista. Entonces, me voy a servir una para que la gente en casa vea la presentación. ¡Qué buenísima! ¡El cilantro, esto es perejil! ¡Perejil! Sería básicamente una decoración. Para decorar básicamente, si servimos un poco, es una receta muy fácil, Karina, de hacer. La podemos hacer, es nutritiva, es muy nutritiva por toda la cantidad de mariscos que lleva. Y la podemos hacer en casa con lo que tengamos en la nevera. Entonces, le da un aspecto a todo lo que es. Además, es muy linda, muy colorida, para estos, el verano que es al aire libre. Todas las conchitas están previamente cocidas. Y a veces nos da un poquito de temor cocinar mariscos también lo personal, pero ni me imaginaría que es tan fácil, la verdad. Mira, es muy fácil. Gracias, Yelly. Fíjate que aquí ya tenemos ya nuestros camarones previamente cocidos. Listísimo. Y así quedaría nuestro plato. Bellísimo y les aseguro que huele y sabe mejor. Así es. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Yelly. Intente esta receta.